Hola, ¿qué tal? Buenas. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han colaborado y han hecho que este partido sea un éxito y la verdad que me ha llenado el corazón de felicidad, de alegría. Quiero agradecer a Jorge Lenoble, que fue una de las personas que más se movió junto a la Mutual, junto a Paolo Montero, junto a Grillo y Caizacú, junto a mi hermano, junto a todos los jugadores profesionales. La verdad quiero mandarle un saludo grande a todos los jugadores profesionales que estuvieron hoy en el partido, a todos los periodistas, a todos los famosos cantantes, humoristas que han estado en el partido, a todos, a todos. No quiero nombrar las personas porque si no, capaz que algunos se enoje si no lo nombro. Quiero agradecerles porque la verdad que fue todo un éxito, fue un lleno total. La gente se ha ido muy contenta. La verdad que, de corazón, mil gracias, que Dios los bendiga. Y les prometo que voy a ir a Uruguay caminando por ustedes. Y les voy a dar un abrazo grande a cada uno de ustedes. Mil bendiciones, muchas gracias y cada día me voy a matar más por mi pueblo uruguayo que nos llevo en el corazón. Los amo, Uruguay, mi vida, mi corazón, mi país. Muchas gracias por todo. Uruguay, te amo. Muchas gracias.